Hola, este es un mini tutorial de la plataforma public.site y ya sabéis que la web oficial está en public.network Bueno, aquí en el escritorio, en este escritorio como podéis ver aparece el interfaz, todos los programas de internet ya sabéis que tienen un backend y un frontend En este backend que os estoy explicando aquí, veis los artículos que he escrito entonces rápidamente vamos a ver dónde están los menús más importantes Una vez que vosotros ya tengáis vuestra cuenta, aquí tenéis el wallet ya veis que vienen los PQs que obtenéis por vuestros artículos New Story es para publicar una nueva historia Profile, aquí en Profile, esto es importante, este sería el interfaz del Profile y tenéis los drafts, los borradores, que muchos me preguntáis bueno, y esos borradores, ¿dónde están? ¿dónde quedan? Bueno, pues quedan aquí, aquí están las historias que contáis es decir, todos los posts, aquí están los drafts y aquí están las arts Bien, lo más importante, por lo tanto, los borradores que quedan aquí Bien, para escribir solamente tenéis que ir a New Story en Profile, recordar, es donde tenéis todo lo vuestro y en publicaciones tenéis las historias, las vais organizando en blogs, por decirlo así en publicaciones, yo estoy trabajando en una publicación conjunta, por ejemplo en estos momentos, y luego tengo aquí dos asignaturas y un blog de viajes por lo tanto, tengo cuatro publicaciones, podéis trabajar en conjunto con otras personas en publicaciones con varios miembros Bien, y para crear una nueva publicación, aquí tenéis en el interfaz Create, crear una nueva publicación Por otro sitio, por otro lado, arriba en el menú a la derecha tenéis para compartir, para compartir con las redes sociales desde Facebook, Twitter, LinkedIn y Reddit, todo lo que vais escribiendo así lo lanzáis a las redes sociales Bien, para buscar, está aquí la lupa y básicamente esto es todo lo tenéis en inglés y en japonés ahora la interfaz estará en más idiomas, pero por ahora lo tenéis en inglés Lockout, para saliros, para cerrar la sesión, quiero decir y básicamente es esto luego cuando entréis en media y queráis buscar algo, simplemente vais aquí al buscador arriba, la lupa a la derecha y ponéis una palabra como por ejemplo coronavirus, queréis encontrar algo que vaya con coronavirus y por medio de Ajax, la búsqueda es rapidísima y aquí tenéis ya, pues para ir a la revista COVID-19 News a esto me interesa, pues vais a esa revista y podéis ver todos los posts que se han escrito en la revista, en este caso COVID-19 News si queréis ir a una asignatura, lo mismo, todo con búsqueda con Ajax y sin más, esto es todo gracias por vuestra atención y nos vemos dentro de poco